bienvenidos soy bullying del plástico que el y los discípulos culo celos pues estoy aquí porque vamos a ver la licencia playmobil de naluto y vamos a verla poquito a poquito os iré poniendo figura por figura y iremos analizando cada figura así que os estaré hay que ser el bigote os estaré vigilando de cerca así que vamos a comenzar con la primera figura la 71 mil 96 que es la luta así que seguida nos vemos la no bienvenidos al gurú del plástico con tomás ribes gadea no te lo pierdas forastero o te meteré tres balas en el trasero el gurú del plástico hola qué tal estáis guruseros pues bien ya vamos a comenzar a ver lo que son las figuras de playmobil de la serie natuto y las veremos como bien ha dicho el maestro gulín del plástico aparemos poco a poco de una en una y centrándonos en las características de cada de cada figura serán sólo las características de la figura porque lo que son características de cada personaje yo como no he seguido la serie pues no sabría deciros dentro de la serie qué papel interpreta o en qué consiste el personaje entonces comentaros que playmobil con estas figuras ha conseguido pues darles bastante semejanza a las figuras de la serie en lo que son pues la indumentaria los colores las expresiones de la cara los pelos eso ya lo iremos viendo en cada figura está estas características que os he dicho y comentaros también que las figuras en lo que es la la forma de la figura son estilizadas son más más delgadas que las figuras normales de playmobil pero no llegan a ser tan delgadas por ejemplo como las figuras de la serie ayuma o spirit que son incluso más delgadas que las de naruto vamos a comenzar ya con la primera figura de la serie que es el personaje que él le da nombre a la misma es el personaje de naruto lo tenemos aquí deciros de este personaje pues que el pelo es novedad es un pelo rubio pero está consiste de dos piezas que se que se ajustan y después entre las dos piezas hay una bandana de goma con un lazo por detrás después lo que os he dicho de las expresiones de la cara lleva los ojos pintados y los bigotillos de zorro que es de lo poquito que sé que esos bigotes son de un zorro en este personaje y después bueno la indumentaria es en tonos naranjas y grises lleva manga larga y después lleva aquí dos dos armas de ninja dos pequeñas armas de ninja una en cada mano y nada y estos pantalones que aquí en el lateral de uno de ellos pues lleva aquí atado algo a la pierna que realmente no sé no sabría deciros qué es si alguno de los seguidores de la serie me podéis comentar en comentarios en qué consiste esto que lleva aquí en la pierna que si para que lo tiene ahí pues estaría bien saberlo después otra cosa por último que nos traen prácticamente todas las figuras de la serie son estas peanas vale que a mí me gustan pues para así poder ponérsela y que le dé más sujeción a la figura allá donde la pongamos y nada pues ahora lo que vamos a hacer es ver más en detalle lo que es la figura eso y ¡Suscríbete al canal! Y bien, pues así de rápidos van a ser los vídeos porque no hay más que ver de lo que es la figura, es muy rápido la descripción. Y nada, esperando que os haya gustado, pues nos veremos en el próximo vídeo donde veremos la figura de Sasuke. Así que, ¡hasta pronto! ¡Uair, uair, uair! ¡Qué? Ya está, bueno, corta, corta. ¡Uair, uair, 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 que me pincha! ¡Hola! No, no soy coco. Es que se me despega.